Ya están, ya están en el despacho Mario Negri, no te hagas problema. Gracias señor Presidente. Si bien es cierto que a veces el tiempo nos va calando y haciendo perder el rumbo del debate, creo que nuestro país en el comienzo de la democracia, ya por el 83, comenzaba a caminar un rumbo distinto y los argentinos habíamos elegido como sistema de gobierno esta democracia. Y sin duda que muchos, muchos de los que están acá han tenido responsabilidad de consolidar esta democracia de hacerla creíble, de fortificarla, y realmente eso es una honra para nosotros. Y también debo decir, señor Presidente, que muchos a veces hemos apostado a que esta democracia no continúe. Pero el pueblo de la Nación ha convalidado este sistema de gobierno y ha permitido que ya llevemos más de 30 años. Diputados, diputada, está hablando un diputado, señora Gamaña. Consolidando este sistema, señor Presidente. Quizás voy a hacer alusión a algo a título de colación. Allá por los 90 había un presidente que en su momento ha prometido muchísimo para cambiar la realidad de nuestro país. Pero también salió después a decir que si decía la verdad, era muy probable que no lo votaban. Sin duda que todos estos años, cada uno de los que han tenido responsabilidad ha ido aportando a enriquecer y a fortalecer esta democracia. Y hay hechos importantes que tenemos que resaltar, como son las PASO, que nos permite seleccionar a nuestros candidatos. La ley de acceso a la información pública, que ha sido sancionada por este Congreso, permite que cualquier ciudadano, señor Presidente, pueda saber de los actos del gobierno. Y eso no hace más que fortificar el sistema democrático. Hace una hora hemos dado media sanción a una ley importante, que es la transición. Y ahora estamos por dar media sanción a algo que también hace a fortificar nuestro sistema democrático, que es los debates presidenciales. Y en esto creo que esta forma de exigir a los candidatos, a través de una ley, de debatir, de poner a consideración de la totalidad de los ciudadanos de nuestro país, cuál va a ser su plataforma de gobierno. Y fundamentalmente comprometerse ante la sociedad de cuál va a ser su plan de gobierno en los cuatro años. Eso permite que la sociedad tome conciencia y fundamentalmente elija libre a quien considera que va a cumplir de la mejor forma su plan de gobierno. Y eso hace, señor Presidente, nada más que otra cosa, ir fortificando nuestra democracia. Y algún diputado preopinante hablaba de la consolidación de los partidos políticos. Iremos por leyes también, señor Presidente, que hagan la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. La financiamiento de las campañas políticas, que nos va a permitir transparentar mucho más este sistema democrático que los argentinos hemos elegido para vivir en libertad y fundamentalmente defender nuestro sistema. Muchas gracias, señor Presidente.